La alcaldesa de Tumaco, María Mirce, Angulo Guevara, estuvo presente en el auditorio del Hotel Colón para llevar a cabo un acto protocolario de reconocimiento a los deportistas que clasificaron a los Juegos Departamentales Intercolegiados 2020 en modalidad virtual. En ese momento se llevó a cabo una importante actividad deportiva, donde se entregó unos reconocimientos y uniformes deportivos a todos los deportistas que participaron en los Juegos Intercolegiados Modalidad Virtual 2020 de las diferentes instituciones educativas en las modalidades de fútbol juvenil, fútbol prejuvenil, atletismo juvenil, atletismo prejuvenil, la modalidad de ajedrez y la modalidad de judo. Un importante evento por directrices, obviamente, de nuestra señora alcaldesa, que quiso resaltar esta actividad y quiso resaltar a estos jóvenes deportistas que representaron dignamente, de la manera más responsable, a nuestro distrito de Tumaco en la fase departamental de estos importantes Juegos. Esperamos seguir avanzando y decirle a toda la comunidad del deporte que nuestra alcaldesa sigue comprometida en apoyar a todos los niños, niñas y adolescentes de las diferentes modalidades deportivas de nuestro distrito. Los participantes de categorías prejuvenil y juvenil hacen parte de las instituciones educativas misional Santa Teresita, Amigos de la Ciencia, Liceo San Andrés de Tumaco, Rafael Pombo, Roberto Mario Bichov, San Luis Robles y Ciudad de la Mixta Colombia. Ellos fueron galardonados con diplomas y medallas de reconocimiento en las disciplinas de ajedrez integrado, judo, fútbol, microfútbol y atletismo, resaltando el talento, destreza y habilidad de nuestros jóvenes tumaqueños. Fui premiado en el deporte fútbol de categoría juvenil, un agradecimiento a la alcaldía distrital de Tumaco y a la secretaría de deporte a cargo de la profe Nidizaya, que gracias a ella estamos donde estamos y pues esto es muy importante para mí ya que siempre haya querido ganar los Juegos Intercolegiados y gracias a Dios este año pude hacerlo. Por atletismo me gané este diploma, gracias a entrenar, esfuerzo y disciplina. A la alcaldía de educación y a la profe Yuli Lorena y a todos los que me apoyaron y a la profe Nidizaya, también lo agradezco. María Milsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital